Hoy es viernes 15 de noviembre del año 2024. ¿Tú vives con quién? Con mi hija, la menor, Valerie. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Oh my, muchísimas cosas. Oh my God, cambiémoslas. ¿Por dónde empezamos? Las partes emocionales. Inseguridades. Tengo resentimientos. Eso sí que es perjudicial. Sí. ¿Con quién tienes resentimientos? Bueno, he tenido una infancia o niñez, digamos, muy dura. Y yo creo que se han, y adultas se han creado, se han acumulado todos esos resentimientos, un poco de rabia. Yo creo que todo eso es una... Se ha juntado todo eso. Es lo que ahorita soy como una adulta. Creo que eso vengo arrastrando. ¿Y resentimientos con quién? Quizá con mi papá, un poco, con las parejas que he tenido. ¿Estás seguro de que eran parejas o eran disparejas? Disparejas. Ah, entonces con las disparejas que he tenido. Sí, porque a último se quedó uno solo. ¿Nombre de esas disparejas sin apellido? Sí. Amir, la primera persona cuando vine a este país. El otro es, se llama James, el papá de mis hijas. James, papá de mis hijas. Y después del papá de mis hijas, esta otra persona, Hamilton. Jan Milton. Hamilton. Hamilton. Como la marca de cocina, esa marca. Ah, con H. Con H. Exacto. Entonces, un momentico, yo escribo Hamilton con H. Aumentele el H. ¿Cuántos años con Hamilton? Bueno, digamos unos tres años. Porque no era muy seguido que nos mirábamos. Y el último, Enrique. Tres años. Espera y que me falta preguntar. ¿Con James, cuántos años? Cinco años, porque con él me casé. Y con Amir, ¿cuánto? Ah, con él fue cinco. Listo. Y con el siguiente. Fue el último, Enrique. Con él, digamos, tres. ¿Y por qué ha terminado la relación con ellos? Cuatro. Ah, con ellos, ah, terminé por lo que, ah, bueno, porque yo era una persona que le gustaba trabajar. Entonces, eh, el primero fue que fui infiel y descubrí y sentí traición. Amir, infiel. Y fui, sentí traición y me sentí muy poca cosa. Yo pienso por lo que pensé que no era lo suficiente. Me sentí, me sentí poca cosa. Y con el esposo siguiente. Oh, ese fue el peor de todos. Amir. No sé qué, creo que he pagado una, una deuda con él, porque no sé, porque siento que fue la más difícil. Pero es la persona con que tuve mis hijas y me casé. Era muy abusivo verbal. Creo que eso tiene que ver con lo que he sido de niña, donde, obviamente, me ha causado que me hablaran así, que acepté que estaba bien la vida que iba a tener con él. Ah, eso fue bien dura esa vida con ese hombre. Muy celoso, era, o sea, muy macho. O sea, los machos son así. Bueno, el señor, bueno, la manera como yo lo pienso de que era un hombre. Que es nomás su modo de pensar y no dejar de pensar en, o sea, es su modo de esa persona o de nadie más. Era muy celoso de mí. Muy inseguro, pues. Y eso me lo pasó a mí. Eso prácticamente las parejas me han pasado lo que han tenido conmigo, creo. Pues muy guapo a usted porque recibe eso. Si a mí me lo van a pasar y yo que no me gusta ni me sirve, no lo recibo. Digo, qué pena, pero qué es usted con eso, yo no lo recibo. Exacto. Usted ha sido la tonta. O sea, cuatro le han pasado cosas y usted la ha recibido. Sí. No, ahora se perdona por tonta usted. Sí. Todo lo he, lo he guardado, quizá lo he tapado. Guardando basura. Muy boba. Lo he sabido tapar. Yo pensaba que ya lo había olvidado. Pero eso me ha, todo eso me ha causado toda clase de, me ha despertado lo que creo que lo que me ha afectado de antes. De, de pequeña, porque con mis padres, mi mamá, por ejemplo, no era muy dulce conmigo. O sea, era una persona bien, bien, no supo prácticamente, yo creo que querer, porque creo que ella misma tampoco no recibió lo mismo. O sea, no la puedo culpar. Y mi papá en lo mismo, tampoco no, no dio el amor que pudo dar, porque él también fue tratado igual. So, es una cadena. Entonces, y eso, y familiares, pues que igual, tías, tíos que me han, que me pensaban que me hacían bien por, o sea, si me salía a la calle a mirar algo, me decían, entra adentro, porque no tienes nada que hacer allá afuera. So, así, cositas así. Y otras cosas. So, eso me ha hecho ser tímida. Tímida. ¿La quitamos? Sí. Listo, ¿la quitamos toda, un poquito? No, nada. Listo, toda. He sido impaciente. Tiene que cambiar eso. Si no cambia eso, si no se vuelve paciente, no la reciben en los hospitales cuando se enferme, porque en los hospitales solo le dan cama y habitación a los que son pacientes. Sí. ¿Y usted sabe que es verdad? Sí. Entonces vaya cambiando desde ya, cambiando desde ya eso para que se pueda enfermar tranquila, para que le den cama y habitación. Sí. Pero casi no las cosas. Cuando empiezo algo no termino. ¿Y quiere cambiar eso? Sí. Y cuando quiero hacer algo no estoy bien segura si lo voy a hacer y si lo hago, ¿qué dirán? Ah, es que, claro. No, los criticones, los metiches están por todas partes. Dígame, usted que está en Estados Unidos, ¿a qué personaje importante de Estados Unidos no lo critican? A todos. ¿A Biden lo critican? No, siempre. ¿A Biden lo critican? A Harry lo critican. A todos los critican. Es como saberlo aceptar, ¿no? Ah, no, eso sí, saberlo aceptar, pero metiches y criticones hay por todas partes. Sí. Y no solo, bueno, dejemos eso así que ahora la van a cambiar. Hay dos palabras que no me gustan y no sé por qué se me han quedado o en la sociedad o de niñez, no sé, pero es qué vergüenza y el qué dirán. ¿Quitamos eso? Sí. Y si lo escucho, me quiero reír. Ahí en Rías de qué problema hay. Sí, pero a veces como uno lo toma, este, y uno, es la reacción como uno toma. Eso. Ahora lo quitamos. No sé si ya dije frustración y quizá tristezas. Quitémoslas de una vez. Ahorita que estábamos arreglando todo eso, ya se me calentaba mi espalda. ¿Se le calentó la espalda? No tiene que apagar. Sí, me pongo tensa, entonces, ¿qué pasa? Que en eso es bajo presión, mi parte de aquí, de mi nexo, se me pone tenso. Lo tengo tenso, toda esta parte de aquí, la parte de arriba. Y a veces siento cuando hay discusiones, se me calienta toda esta parte y se me, no sé, me duele un poco. Y a veces cuando quiero expresar, por ejemplo, se me traba la lengua, a veces. ¿Tú la destrabamos? Destrabémosla. ¿Qué más? Y yo creo que eso es por lo mismo de el maltrato que he sufrido, de no saberme expresar mis... Me he puesto chiquitita, entonces, con los maltratos. Es como que mira usted a un perrito y le gritan y le gritan, entonces, le da miedo expresarse, le da miedo tener miedo a hacer cosas, ¿no? Cosas que uno quiere y dirán, oh, lo hice bien o lo hice mal. Eso. Listo, lo quitamos. Y no puedo dormir. No, es que no puedo dormir. Esa mentira no se la cree ni usted, que no puede dormir. Todos los animales, todos, incluyendo los humanos, que también son animales, y hay unos más animales que otros, todos duermen. Sí. Me olvidé de ponerme esto. Sí. Ya. Pero me estaba escuchando. Sí, sí. Ah, bueno. Yo también. Sí. Oh, pero... Oh, pero sí me escucha bien. No, lo estoy escuchando bien. Ah, es que lo tengo en la computadora. Oh, ya, ya. Never mind. Oh, my God. Está moviendo eso. Lo tenía en el teléfono. Never mind. Ok. Bueno. Continuamos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, de poder dormir, porque mi mente, pues, está ocupada. Eso es. No, usted sí puede dormir. Sí. Puede que duerma poquito, pero duerme. Sí. Sí. El sistema nervioso. Quisiera, este, que mi... Yo creo de los nervios o de algo, por eso será que no duermo a veces bien, profunda. También, el sistema digestivo no funciona bien. No sé si hay algo en que no puedo hacer mis necesidades, como debe ser. Listo, ¿qué más? Ok. Ahora, de la parte física. Por ejemplo, si me paro mucho tiempo, me da comisión el pie. Claro, porque la irrigación sanguínea, la circulación, eso es normal. Sí. No, perdóneme. No es por mucho tiempo. Si estoy parada, por ejemplo, en un, para, de 10 minutos, esto que me muevo y empieza a darme comezón los dos pies. Y a veces muevo la pierna cuando estoy sentada, por ejemplo. Circulación. Me da, me da nervios, mis piernas se empiezan a mover sola. No sé si lo muevo sola o por la, por la ansiedad, no sé, puede ser. Usted no me ha dicho que tiene ansiedad. No sé si tenga ansiedad o nervios de algo cuando uno mueve la pierna, no sé si será eso. Si yo no la muevo, no puedo caminar. No, se me empieza a mover ahí sentada. Ay, qué problema, hay que se mueva. No se mueven los niños en los columpios. Qué problema, hay que la pierna se columpee, hay un momentico. No, no, no esté mirando la pierna, es el metiche. Ya, no, que a veces la gente le, como que, cuando yo también veo a otra persona haciendo lo mismo, como que me pongo así, ok, yo también hago lo mismo. Ah, es usted la metiche, que pillada le pegué, mirando la pierna de los demás. Está bien que sea hombre y mire las piernas de las muchachas bonitas, pero usted le estaba mirando las piernas a otras mujeres. Ojo con eso, cuidado. No, cualquiera de las personas que están sentadas y empiezan a mover las piernas. Ay, qué problema es que las muevan. No, no, no sea metiche, no esté mirando qué hacen los demás. Ya, otro, cuando tengo mis manos levantadas por mucho tiempo, por ejemplo, empiezo a arreglarme mi pelo, no pasa ni tres minutos y me cansa, me cansa la mano rápido. Circulación. ¿Usted no ha ido al médico a que le examine a ver cómo está la circulación? Es que no he ido, no sé por qué, pero no he tenido la necesidad, gracias a dos, a algo como digamos que tengo que, me he desmayado y que tengo que ir, no. Ah, no, es que no tiene que ir cuando se desmaya. Es que cuando se desmaya ya no puede ir. ¿Ya la llevan? Yo sé. Ah, ¿ya lo sabes? Me tengo que ir a hacer una, a chequear, a hacer una, un físico. Bueno. Ah, es que más, me da miedo subir las escaleras, por ejemplo, si me voy a un mall y hay que subir las escaleras, si subo, me da miedo, subo a cierto punto y de ahí subo, subo y me da, pienso que me voy a caer para atrás. Y también al bajar, bueno, no es mucho al bajar, pero al subir, oh my God, y si hay unas escaleras que son infinitas, peor, me agarro duro como si, como si pienso que se me, que alguien me va a agarrar de atrás. O sea, de para arriba le da miedo, pero de para abajo no. No es tanto, no, no tanto. Ah, no, entonces solucionado, suba de para atrás, sube en reversa. Solucionado. Y ya. No es mucho, yo creo que la bajada no estoy segura, pero quizá. Pero siento, bueno, igual, si, no sé si ha ido usted al Gran Cañón. Sí, estaba ahí en el helicóptero. Ya, oh, en el helicóptero, pero nunca pasó ahí. Nos hemos bajado al Gran Cañón. ¿Abajo, abajo? Sí, nos ha llevado el helicóptero hasta abajo. Ya, ok. Yo, por ejemplo, si me, yo me subo así, no puedo ir ni cinco pies y ya pienso que me voy a caer. Eh, me da miedo en las alturas prácticamente. Pienso que alguien me va a empujar. Ah, pero usted qué hace en las alturas, usted no hace nada en las alturas, ¿a qué va? Bueno, pero hay gente que se paga a la cosita y no es normal. Ah, también hay buzos que se meten al fondo del mar y también hay paracaidistas que se lanzan de un avión. Yo no me lanzo de un avión ni me meto al fondo del mar. Igual usted. No, es para, para morir, o sea, cuando uno quiere ir a un lugar de esos, pues hay que ir normal sin tener miedo. Pero ya a mí como que pienso que alguien por atrás me va a empujar. No sé, es una sensación bien horrible. Me pongo, mi corazón empieza a palpitar cuando siento ya que estoy muy arriba. Como decía mi abuelo, los problemas no buscan a la gente, es la gente la que busca los problemas. Sí. Los miedos no busca la gente, es la gente la que busca los miedos. Si eso le da miedo, ¿para qué se tiene que ir a meter allá? Sí, esa es, esa es verdad. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Ah, hay otra cosa que no puedo retener información desde pequeña, no puedo retener información. Si leo algo desde la escuela, desde que tuve un uso de razón, no puedo, no retengo información. Sí, sí lo, a veces yo hasta yo misma digo, oye, ¿y de dónde sale eso? Pero sí la hiciste, pero a veces que no me salen bien cosas, estudié algo y se me olvidó al día siguiente. No retene información. Hay gente que pues lo lee y retiene información. Pero, ¿en serio que usted no retiene información? Bueno, algo, sí, sí, sí. Ah, sí, entonces reconoce que sí. Pero no, si quiero empezar algo nuevo, se me olvida muy rápido. ¿Y cada cuántas veces quiere usted empezar algo nuevo? ¿Cómo? ¿Cada cuántas veces en el año quiere usted empezar algo nuevo? Porque eso le pasa cuando empieza algo nuevo. Yo pregunto, ¿cuántas cosas nuevas empieza? Por ejemplo, leer un libro o quisiera, por ejemplo, crear algo, algo que es para mi bienestar, lo quiero leer y lo quiero retener, pero se me desaparece de mí. No sé, no sé, no se va, no se queda. A ver, vamos a un libro de recetas de cocina. Estoy en la cocina, tengo todos los ingredientes, voy a preparar una receta, la leo en el libro, hago el plato. ¿Para qué me grabo yo esa receta? Si cuando la vuelva a necesitar, ahí está. ¿Para qué me la prenda en memoria? Igual usted, me dice, yo leo un libro y no me lo grabo. ¿Para qué se lo graba si el libro está ahí? Cada que lo necesite, ahí lo tiene. Abrele, si no tengo el libro, está en internet, busque en internet. Pero, ¿para qué grabarse libros sabiendo que están ahí? Yo tengo ahí muchos libros y pregúnteme, ¿cuántos de esos tengo grabados? Ninguno. Porque cuando lo necesita, ahí están. ¿Para qué gasto neuronas con eso? Ya, yo creo que eso viene desde niña. Yo pienso que en la escuela no pude superar, aprender cosas. No sé si me han dicho que soy... No sé, no quiero hablar las palabras, pero... Ay, ¿por qué no? Diga las palabras, dígalas. No soy inteligente o... Ah, eso sí se lo grabó. O sea, usted se graba las cosas que le convienen. Imagínate, eso se le dijeron cuando usted era niña. O sea, hace 40 años se lo dijeron y todavía se acuerda. Sí. O me han comparado con, por ejemplo, primas que han sido bien inteligentes y yo como que me han dicho, ok, bueno, mira a tu prima, así es inteligente y cómo tú no puedes hacer así. Esas cositas como que es la moral, ¿no? Me han comparado. Sí. Vamos al cementerio. Vean todos esos esqueletos que hay ahí. Algunos eran muy inteligentes. Miren, ahí están todos. Miren el esqueleto. Vamos al cementerio de Lima, que es grande. Al seminario Santo Toribio, vamos. Mire cuántos curas y seminaristas han pasado por ahí. Santo Toribio. Santo Toribio. En Lima. Ya. Bueno, sí le dije que no me gustan las confrontaciones, ¿no? Ay, porque tiene que confrontarse si no le gustan. A mí tampoco me gusta pelear. Yo para qué me voy a ir a pelear si eso no me gusta. Tengo temor a hablar con la gente o al público. O sea, puedo hablar un poco, pero a hablar así, a... Lo quitamos. Quisiera tener confianza. Lo quitamos. Quisiera tener más confianza. Sí, confianza de mi vida. Yo le pongo bastante confianza. Entonces, temor a hablar en público lo quitamos. Ojo, pues, que usted me dijo que lo quitara todo. Porque ahora la va a poner a cantar. Sí, porque a veces no puedo expresarme bien. A veces. No, sí. Pero ya eso termina hoy. Y a... Como no he meditado, he tenido, he podido, por ejemplo, hacer, a dar este, claro, evidencia. Di mensaje a un tío de mi, a un esposo de mi mamá que su esposo falleció. Entonces, quisiera saber si fue cierto eso, porque mi mamá... Sí, fue cierto. Sí, fue cierto, falleció. So, algo en mí... Creo que sí hice clarevidencia. Quisiera reforzar que sí es y que quisiera abrir esa potencial, ¿no? Eso no es lo que usted quisiera. Eso es lo que sus maestros consideren que usted necesita. Ya. Y chequear mis... No sé si se puede abrir mi tercero. Ojo, si se puede o no. Oiga, le da brega a ver con dos ojos. Y con dos ojos ve tantos problemas. ¿Usted se imagina con tres? Sí, a lo mejor con el tercero veo mejor. No, ve mejor, ve más. Imagínese. Ya. ¿Qué más? Y abundancia monetaria, porque pienso que desde pequeño me ha dicho no hay, no ha habido. Entonces, eso creo que me ha... Abundencia espiritual y abundancia monetaria. Sí, ojalá la hipnosis fuera para eso. Ya estaría yo millonario. Ya me hubiera hipnotizado yo cuatro o cinco veces en el espejo. Aurelio, duerme. Aurelio, sueña que eres millonario. Aurelio, duerme. Ya estaría yo súper millonario. Más millonario que un pastor evangélico estaría yo. Bueno, o sea, lograr no pensar que no hay, ¿no? Que yo pienso eso que en mi mente que no hay o que no gano lo suficiente o que debo ganar más. O sea, que necesito... ¿Qué necesita? Más seguridad de mí misma para poder abrir otras maneras de hacer dinero. Dígame qué sabe hacer y yo le digo si sí o si no. Pues desde mi punto de vista, mi opinión. Yo tomé las clases de hipnosis con Antonio. Pero no lo hice, no lo ejercé por miedo a hacerlo. Y quisiera volverlo a tomar, pero quiero aprenderlo de usted. Ah, bueno. Ya, pero si hablamos después, sí se trae bien. Después lo hablamos. Sí, pero eso es asegura... Quiero estar segura de mí misma. Eso sí es importante. Tener confianza. Ya, y eso es todo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Bueno, dos tíos. Bueno, una tía y su esposo. ¿Cómo llamas la tía? Rosa. ¿Hermana de quién? De mi papá. ¿Quién más murió? Y el esposo de ella, Harry. Y a mis dos suegros que me quisieron bastante, los papás de James. ¿James tenía papás? Bueno, mamá, su mamá y su papá fue padrastro. Eso sí. Entonces, mi tío político, Harry. ¿Quién más? ¿Quién más? A Dorothy. ¿Qué era Dorothy contigo? Ah, una suegra. Mi suegra Dorothy. ¿Qué murió? ¿Qué murió? Y su esposo. ¿Y mi suegro? ¿Cómo llama? Chuck. Chuck. Charles, pero es Chuck. ¿Cómo tiburón? Chuck. No, es C-H-U-C-K. Chuck. C-H-A-U-C-K. Chuck. Listo. Entonces, cierra los ojos que vamos a comenzar con un ensayo. Vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio. Comprobatorio. De exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, de meditación, de pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un recuerdo de tu vida. Cualquiera. El que imagines. Cualquiera. Y me lo dices. Si eras niña o grande. Uno. Uno, dos, si era de día o de noche, tres, ¿con quién estabas? Estaba en una casa que estaba en Lima, estaba en la sala. ¿Y qué estás haciendo? Cociné algo que era para la cena. Y era para mí, para mis hermanitos, mi hermana y mi otro hermano porque mi mamá ya no estaba viviendo con nosotros. Yo cociné. Y mi papá llegó y quiso que le sirviera comida. Y dijo, ¿qué es esto? Y dije, esta es la cena y dijo que no le gustó y lo tiró en el piso. Quiero hablar con él. Paco, eso es pa' comer, pa' comer. ¿Cómo que tiró eso al piso? ¿O es que ahí en la casa hay perros y los perros comen del piso? ¿Por qué tiraste al piso lo que hizo la niña? Abusivo. Antes agradezca a la niña que le da a usted la comida que hizo para los hermanitos. Debió haber sido usted el que llevó comida. Y no lo hizo. Y llegue a exigir lo que no dio. Hace el favor y le pide perdón a la niña. Ya no puede recoger la comida del piso. Porque eso es mal ejemplo, comerse la comida del suelo. Pero usted hizo mal. Y sabe que es cierto, pídale perdón. Pero perdóname, no lo quise hacer. No, usted sí lo quiso hacer. Está bien que le pida perdón, pero no diga mentiras. Yo estaba borracho. Se me fue la ira y no lo quise hacer. Bueno, borracho no vale. Pero por lo menos ya le está pidiendo perdón a la niña. Mira a ver si tiene dinero para que la niña pudiera comprar otra comida. Si le sobró dinero a la cantina. Bueno, de eso era la niña para que vaya a comprar alguna cosa. Sí. ¿Qué más quieres que tu hija te perdone? Por no haber estado con ellos. ¿Y por qué no estabas con ellos? Porque quería estar con mis amigos. Divirtiéndome. Ah, qué interesante. Divirtiéndote mientras los niños están solos. A lo mejor aguantando hambre con necesidades. Y usted muy feliz, muy contento allá con otros hombres en la cantina. ¿Qué es a imaginar la gente cuando lo vean a usted disfrutando y gozando tanto con hombres? Entonces, pídale perdón. Perdóname. Y contésteme dos preguntas que acostumbro. ¿La niña es fea o es linda? Es muy bonita. ¿Y alguna vez cuando no estaba borracho se lo dijo? No. Entonces, como penitencia, dos abrazos. Por no haberle dicho eso a la niña de que es muy bonita. ¿Y la niña es inteligente o tonta? Ella piensa que no es inteligente, pero sí lo es. ¿Y cuando usted estaba no borracho se lo dijo? No. Entonces, como penitencia, otros dos abrazos más. Cuatro. Además de muy bonita y muy inteligente, ¿qué otros dones o cualidades tiene tu hija? Ella... Ella tiene mucha capacidad de hacer muchas cosas, pero no las puede terminar. Ella empieza, sabe que lo puede hacer. Pero se frustra muy fácil. Pero sabe que lo puede hacer. Muy bien. Ella se determina de hacerlo y... Bueno, ahora yo miro qué fue lo que pasó. Mientras tanto, pídale perdón por todas las veces que le deba pedir perdón. No, no, no. Ahora, Paco, quiero hablar un momento con tu hermana, con Rosa Rosita, te saludo Estoy con tu sobrina Y te hago dos preguntas que acostumbro ¿Tu sobrina es fea o es linda? Es muy bonita Tiene una capacidad Interna Muy dócil Muy dulce Pero se ha perdido Tiene mucho que dar Ella puede cambiar vidas Ella tiene ese don Para hablar Cuando llega a un lugar ella puede abrir Hace sonreír a la gente Pero poco a poco seguido apagando la luz Ella brillaba Tú la puedes volver a encender hoy, Rosita ¿Tu sobrina cantaba? No ¿Alguna canción que le gustara a tu sobrina? ¿A tu sobrina le gustaban las rancheras? No ¿A ti qué música te gustaba, Rosita? Las marineras Dile a tu sobrina que te cante una Dile que tú quieres escuchar las marineras Empieza la tú cantar Para que tu sobrina la cante contigo Ustedes dos cántenla Si yo me la supiera Yo la cantaba Rosita Pero yo no me la sé No ¿Alguna canción de cuna que tu sobrina le sepa? La blanca paloma Estaba la blanca paloma O los pollitos dicen pío pío Oh, ya Eso sí se puede Ah, no Tú dile a tu sobrina que te cante los pollitos Los pollitos dicen pío 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 Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca Cuando El maíz y el trigo El maíz y el trigo Muy bien, muy bien Ya estamos comenzando otra vez A activar a tu sobrina Rosita Necesitamos que vuelva a ser como antes Alegre Sexy Romántica Positiva Optimista La de antes La de antes Rosita ¿Qué más tenía tu sobrina de antes para que lo despertemos hoy? Antes era sexy Romántica Sí 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 tenía Ella puede ser romántica Eso ¿Y era coqueta también? Un poquito Listo Entonces activale el romanticismo y la coquetería otra vez A tu sobrina Ponle sonrisa coqueta Ponle actitud romántica ¿Qué más le vas a activar hoy a tu sobrina? A ella le gusta bailar Pero dejó de base No, 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 no Lubríqueles esqueleto para que ella lo pueda volver a mover otra vez Para que tu sobrina baile el twist del esqueleto Entonces imagina Sí, ella es una baila Oiga Rosita Usted se imagina a su sobrina bailando la caída de la hoja Ya me la imagino dando vueltas allá y tirándose al suelo Sí ¿Qué más baila tu sobrina? Baila música de los ochentas Pero ella no bailó ¿Cuál de los ochenta bailaba Rosita? Las canciones El hip hop Y como era el hip hop Que a mí no me tocó Rosita Yo no había nacido ¿Cuánto eso? Música De los De unas Los raperos A ver ¿Y cómo es una canción de los raperos? Uy, hay tantas que ya ni sé cuál Ah, pues yo me la sé Los raperos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen rapa Cuando tienen frío Es que si yo no me la sé La invento Rosita Pues yo no me quedo callado Necesitamos Ya veo No, es que necesitamos que tu sobrina sea igual Que vuelva a ser la chispa De la alegría en la familia Bueno, Rosita ¿Y cómo te parecen? En ese caso no sé cómo llaman Tus sobrinos Hijos de tu sobrina ¿Cómo te parecen? Tus Tus otras sobrinas Berlín y Valerie Son unas Grandes Chicas Muy Hermosas Por dentro y por fuera Trabajan Estoy muy Muy feliz por ellas Entonces dile eso a tu sobrina Para que ya saque pecho Aureli Pero es que si mi sobrina saca pecho Le toca cambiar el brasier Y qué problema hay Que lo cambie Que compre una talla extra grande Ni te vamos a hacer reír a tu sobrina Rosita A ella le gusta también la Reírse mucho Le gusta la comedia Pues que lo haga Que se ría Bueno Rosita Continuamos Tu sobrina Tenía inseguridades Pues yo pregunto ¿Inseguridades de qué? ¿A qué ser humano Le dan seguridad de qué? De nada A Biden No le dieron seguridad De que él ganaba la presidencia A Newton No le dieron seguridad De que él descubría Las leyes de la gravitación universal A Volta No le dieron seguridad De que él descubría Unas leyes de la electricidad Alejandro Graham Bell No le dieron seguridad De que él Iba a ser disque El inventor del teléfono Y resulta que fue un italiano No él O sea es que a uno No le dan seguridad De nada De que llega a tiempo Al avión O de que no se enferma O de que no se inunda Valencia A nadie le dan seguridad De nada Ni siquiera Dios Tuvo seguridad De que la creación Le iba a quedar bien hecha Porque si tuviera seguridad Entonces para qué Mandó el diluvio Mandó el diluvio Porque la primera creación Le quedó mal Y la segunda Le quedó pésima Peor Está llena de guerras De violencia De inundaciones De pestes A nadie le dan seguridad De nada Es verdad Entonces retira ese sentimiento Que tenías de inseguridad Porque es que a nadie Se la dan Ahora Rosita Hay que quitarle A tu sobrina Los resentimientos Las rabias Los enojos Imagínese bonita Inteligente Pero con rabia Y enojos Eso se ve muy raro Si es verdad Todo retira eso Todo 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 eso Retíreselo A su sobrina Que no quede nada Aurelio Le dejó un poquito De rabia Para que haga un Llaverito de recuerdo No, no Ya no es Llaverito de recuerdo Retírele todo eso Todo Y Póngale un genio Bien bueno Uno mejor Que el que tenía Aladino En la lámpara Porque Aladino Tenía muy buen genio Y él lo guardaba En la lámpara Aladino Y muchos Supimos Del genio De la lámpara Aladino No A su sobrina Linda Inteligente Le pone un genio Menos ¿Dónde va a encontrar Uno a estas alturas Una lámpara Árabe Como la que tenía Aladino No, no, no A su sobrina Le pone un genio Mejor En el corazón Que ese corazón Que ese corazón Quede mejor Que el corazón De Jesús Que el corazón De Jesús Era muy bueno No A su sobrina Le pone el corazón Que quede mejor Que su sobrina Sea de buen corazón ¿Cómo quedó? Espectacular Súper Bonita Inteligente Sexy Y buen corazón Sí Bueno Hay que hacer Que tu sobrina Perdone a los enamorados Porque fueron enamorados O sea Como vieron Que tu sobrina Era bonita Y pensaron Que tenía dinero Pues Estuvo enamorados Hay que hacer Que los perdone A todos cuatro Entonces Mientras tú Haces que los perdone Yo tomo café Y a medida que le sacas Esa rabia O enojo Que ella tenía En ese corazón Le vas poniendo Cosas bonitas Felices Alegras Positivas Si le quieres Poner en el corazón Algo bien bonito A tu sobrina Lo más hermoso Que ella se haya podido imaginar En toda su vida Le pones una foto mía ¿Cómo está quedando Tu sobrina? Bien Súper Espectacular Bueno Ahora Hay que hacer Que perdone A Berta Porque Viéndolo bien Berta no era profesional En la educación De la infancia En épocas precoces Ella era analfabestia En ese sentido No terminó Estudios secundarios No terminó Estudios profesionales Mucho menos Estudios Psicología infantil Aplicada en la infancia precoz Analfabestia Que la perdone Ahora hablemos De la timidez Timidez Es una palabra Que se formó Con dos Temedis Te comparas Porque uno no siente Temedis Si es el único habitante En una isla pacífica Del desierto ¿Qué temedis Va a sentir allí Si no hay con quien Compararse? Pero yo pregunto ¿Para qué temedis? ¿Para qué te comparas? ¿Qué ganas con saber Si la otra persona Tiene más caja En el colon? Usted tiene maurina En la vejiga ¿Qué ganas con saber Si la otra persona Tiene más mocos En la nariz Usted tiene más mugre En las uñas ¿Qué ganas con saber Si la otra persona Tiene más pelo En la cabeza? Usted tiene más inteligencia En la mente ¿Para qué temedis? ¿Para qué te comparas? ¿Qué ganas con saber Si el cadáver De la otra persona Se lo van a comer 318 gusanos Y a usted apenas 120? ¿Eso qué importa? Ya son cadáveres Entonces ¿Para qué temedis? ¿Para qué te comparas? Entonces retiramos La temedis Entonces retira la timidez Fuera con eso Out Le traduzco En inglés Out Es fuera Y donde estaba La temedis Coloca seguridad Coloca confianza Positivismo Y ahora Donde estaba La impaciencia Para que seas paciente Y te puedan recibir En los hospitales Coloca Bastante paciencia Bueno Rosita Nombra a tu sobrina Misionera de la ciencia De la paz De la paz ciencia Que tu sobrina Sea mensajera del amor Apóstol de la ciencia De la paz La paz ciencia Y que tu sobrina También termine Las cosas que empieza Cuando las termine Porque si no la ha terminado ¿Qué las va a terminar? Porque es que no todas las cosas Se terminan al mismo tiempo Ni todas tienen que estar Terminadas hoy Dios empezó la creación Hace Trece mil doscientos quince Millones de años Y no ha podido terminar La creación Después de tantos millones Igual su sobrina Hay cosas que empezó Y no la ha terminado Pero es que ella No se ha muerto todavía Le faltan Cuarenta y cinco años No, cuarenta y cinco No, treinta y cinco Le faltan En treinta y cinco años ¿Qué le faltan? Es mucho el tiempo Que tiene para terminar cosas Ella no tiene que Que forzarse A terminarlas hoy O a terminarlas mañana Tiene todavía Treinta y cinco años Aurelio Y si se muere Sin terminar dos o tres ¿Qué importa? En otra vida viene Y termina eso Que le faltó Ella va a tener más vidas Entonces ¿Qué afán hay De que en esta vida Termine todo De lo que tenía Para ser? No, no Lo más importante Es ser feliz Mucha gente Termina cosas Y no es feliz Primero la felicidad Entonces ahora Entonces ahora Rosita Hablemos de dos palabras Que tienen que ver Con la temediz Con la te comparás Que vergüenza Que irán a decir Eso que importa Eso que importa Cadáveres Porque son cadáveres En potencia No se han muerto todavía Pero todos se van a morir Y eso es cierto Entonces ¿Qué importa Que precadáveres Con caque en el colo Con la nariz En la vejiga Moca en la nariz Mugren las uñas Digan lo que digan Tanto que hay una canción Que dice así Digan lo que digan Rosita Rosita Tu sobrina La sabe Para que no la cante Listo Entonces dile Que la cante Digan lo que digan Los demás Continúa Continúa El que la hizo Por primera vez No se la sabía Porque no existía Y la inventó Entonces sigue Inventa cosas ahí Haz tu propia canción Hay otra canción Que se le está viniendo a mente Listo Entonces que nos cantes Allá en el río grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre nos decía Ya se me queda Bueno pero Le empezamos a cantar Pero no me sale Por hablarlo Decirlo Ah bueno Entonces allá En el río grande Va bien tu sobrina Rosita Ya está empezando A acordarse De las canciones Bueno Todas las tristezas Que tenía tu sobrina Ya las retiraste No le dijes ninguna Que ya no necesita eso Y menos tristezas viejas Si alguna Fuera una tristeza nueva Yo soy el primero Que le digo Ve a Rosana Esa tristeza Está nueva Guárdela Que a lo mejor El día de mañana Tiene una calamidad Bien grande Y la estrena Pero que va a estrenar Tristezas viejas Si el día de mañana Necesita una tristeza La consigue nueva Para estrenar Tire todo eso A la basura Que todo eso es viejo Y es que guardando Sad Sad waste Lo que está haciendo Cuando se empieza A ponerse triste Está poniendo alegría Eso me parece muy bien Ponle bastante alegría Por todos los poros Por todas partes Que la alegría Le salga hasta por las orejas Si las amigas Le preguntan Oye Rosana ¿Qué te está saliendo Por las orejas? Alegría Bueno Rosita Dormir Tu sobrina Quiere dormir Mejor Y más profundo A partir de hoy Dale justo Con eso A tu sobrina ¿Listo? Sí Bien Quiero mejorar El funcionamiento Del sistema digestivo Armonizar Lo que haya que armonizar Retira Lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Que ese estómago Ese intestino delgado El intestino grueso Queden funcionando Como nuevos Entonces imagina Rosita A su sobrina Ahora que usted Le está organizando El sistema digestivo Su sobrina Haciendo el mejor Popó De toda California Es espectacular Tu sobrina En Estados Unidos Que hacen concursos De todo Que hagan un concurso Del Popó Lo gané su sobrina Lo gané su sobrina Entonces imagina En California El concurso Y que se lo gane Su sobrina En fin Lo importante es Así no se gana El concurso Pero organícela bien Eso le causa Tensión Cuando se pone tensa Pues quítele La tensura No, relájale Sus músculos De los hombros Del cuello ¿Qué la tensionaba? El trabajo Tensión de manejar No, el trabajo No lo podemos quitar El trabajo lo necesita El manejar Tampoco lo podemos quitar Más bien quítele La tensión Es bajo la presión De terminar El trabajo A tiempo Y manejar En el tráfico Es Es Lo rutinario Entonces mire A ver Qué le puede quitar Pero el trabajo No lo puede quitar Ni el carro tampoco No Relaje a su sobrina Tranquilícela Tranquilícela Quítale el estrés Empezando porque Ese número no es bonito Póngale un E5 Más bien En vez del estrés Y no le ayuda mucho También comiendo Cosas que no debe comer Ah, pero Rosita En Estados Unidos Qué comida Natural Buena Apetitosa Nutritiva Va a encontrar Si usted sabe Rosita Que casi todo Es comida chatarra Todo comidas Procesadas Industriales Lamentablemente Es verdad No, no En mis tiempos No había Tanta Comida Procesada No, no, no No En Perú Así sea La chifa Venden comida Muy sabrosa Sí No, no podemos Comparar la comida De Perú Con la comida De California Rosita Pero si Dile que Mermel La comida Chatarra Siempre y cuando Pueda Porque es como Difícil Allá Sí Ella sabe Que es lo bueno Para ella Ah, bueno Entonces Es floja No lo Por llegar A la casa Tarde Ya no Tiene ganas De comer De hacer comida Y Come lo que es Más fácil Para el momento Ah, pero mira Los resultados Rosita Sí Eso tiene que ver Muchas Hay un poco De todo Que le afecta Su Su digestión Eso Arréglale Lo que le puedas Arreglar Pero que tu sobrina También ponga De su parte Sí Nos vamos a guiar A que coma Lo adecuado Me parece bien Bueno Tu sobrina Quiere retirar El temor A subir escalas ¿En qué momento De la vida actual O una vida anterior Se originó eso? No ha sido En esta vida Fue en una vida anterior Entonces vamos hasta allá Era hombre o mujer Soy un campesino Estoy en una montaña Subí a una montaña Para ser Mi cosecha Y me resbalé Y me resbalé Y me caí de espaldas Me caí de espaldas Y no me puedes Despedir de mi familia ¿Cómo te llamabas allí? ¿Eh? El ser hiberto ¿Y en qué país Vivías El ser hiberto No lo sé ¿El idioma Que alabas allí Es el mismo mío O el diferente? ¿Eh? Ahora era español Muy bien ¿Qué año era En ese momento Heriberto? ¿Era una época vieja? Sí ¿Encontraron tu cadáver O quedó ahí ya Perdido en esa montaña? Estaba bien profundo No sé si lo encontraron Yo creo que sí pasó mucho tiempo Muy bien Pero lo que quedó tirado ahí Ya eran despojos Un cuerpo Pero vas a tener más vidas Y en otra vida Vas a ser mujer Y te vas a llamar Rosana Le retiras a Rosana Ese temor que tenía Ahora que sabemos Que no es de ella Sino que Era de tu vida Tú retiras lo completo Total Para que ella pueda subir escalas Para que ella pueda subir montañas Para que ella pueda subir alturas Retiraselo Y en ese espacio Que queda libre Le pones cosas bonitas A ella le gusta música A ella le gusta bailar A ella le gusta reír A ella le gusta ser La chispa de la fiesta ¿Listo? Sí Bueno, Heriberto Entonces me despido Porque voy a continuar con Rosita Bueno, Rosita Llegó el momento De despertar A tu sobrina linda e inteligente Cantante y bailadora Te encargas tú De despertarla Wake up Sí o yes Sí Entonces dale un super abrazo gigante Y la despiertas Hola cantante Aquí estamos tus fans Tus admiradores Esperando a ver qué palabras nos tienes ¿Qué nos vas a decir? Increíble Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las cantantes ¿Permites compartir esta experiencia Con otras cantantes como tú? Sí Bueno Tu película que va en el chat de Sky Ok Entonces me despido Muchas gracias Gracias You welcome Hasta pronto Next time Claro que sí Si habéis disfrutado este vídeo Y estás pensando Cómo ayudar A mi canal Pues Es sencillo Suscríbete a él Haciendo clic En el botón que dice Suscribirme Y luego en el botón Que dice Suscrito Y tiene una campanita Si lo haces De antemano Te doy gracias Por tu apoyo Te doy gracias Gracias ¡Gracias!